¡Hola! Bienvenidos a mi canal, Ayangel Artesanía Rústica. El día de hoy vamos a aprender a decorar un cofrecito de trupán, bien para su cómoda, para regalar o para vender. Ustedes, espero que les guste y aquí va la idea. Vamos a necesitar un cofre de trupán, el tamaño que ustedes quieran. Yo la verdad tenía este tamañito y lo he utilizado para eso. Aquí ya está pintado de blanco, también les voy a enseñar la técnica de cómo pintarlo, no se preocupen. Necesitamos impresiones del internet de este tipo, vintage. Hay varios modelos, la verdad, yo escogí estas que me gustaron mucho. Vamos a necesitar un pedazo de blonda, vamos a necesitar acuarelas, un cúter por si acaso, pintura dorada por si acaso, para hacer algunos relieves, sobre todo algunos chispitas plateadas en el cofre que ya van a ver de qué se trata. Pinceles, tres modelos, tres tipos, cola artesanal, un pedazo de papel toalla. También vamos a necesitar este tipo de florcitas de tela, son de tela. Estas aplicaciones de cerámica que yo las preparo de modelo mariposa, ustedes también pueden hacerlo de cerámica. Acá hay otra más por si acaso. Y escogí este modelo para el cofre. ¿Ok? Primero les enseño la técnica y de ahí procedemos a deparar el cofre. Lo voy a hacer aquí, ya no tengo otro cofre de chupán, y lo voy a hacer con témpera amarilla. Vamos a utilizar la témpera chiquita. Recuerden siempre tener un trapito y silicona caliente para hacer sus manualidades. Pues bien, aquí vamos a emplear la técnica de cómo cubrir perfectamente un cofre con el color que tú quieras. Sobre todo que cuando es blanco tiene que cubrirse bien de una a cuatro capas. Secado en cada capa, obviamente. Se pinta una vez, se deja secar, se aplica de la otra manera, se deja secar, y así hasta pasar cuatro o cinco capas. Ya depende de ustedes que vean bien, que esté bien cubierto todo, 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 y no se note nada. Así que aquí lo vamos a hacer con este color de témpera para que ustedes puedan distinguir entre capa y capa les voy a hacer. Miren, supongamos, este es el cofre de chupán grande, pequeño, si es blanco, acuérdense que tiene que llevar cuatro a cinco capas, bien cubierto. Primero, se pasa de forma horizontal, ¿ok? Cubrimos el cofre de forma horizontal. Dejamos secar. Una vez que seca, volvemos a pasar de forma horizontal. Aquí es vertical y aquí horizontal. Volvemos a pasar de forma horizontal. Otra vez de forma horizontal. Secó y volvemos a pasar de forma vertical. Acuérdense que estas capas es una encima de otra con un intervalo de tiempo para que las primeras capas se sequen y comienzan con la otra. Y volvemos. Así. Secó. Así. Vertical, horizontal. Secó. Vertical. Horizontal. Y dejamos secar. De un día para otro va a amanecer perfectamente seco y sobre todo cubierto. Si ustedes ven que necesita un poquito más, pues le pueden dar dos manitas más. No hay ningún problema. Esta es la técnica para pintar perfectamente un cofre de chupán. ¿Ok? Lo dejamos por aquí. Ay, sorry, sorry. El peso. Este cofre ya está pintado. Y lo vamos a pegar. Vamos a pegar esta figurita vintage aquí. Tiene la medida exacta. Este es un pincel lengua de gato. Que es más suave, la cerda y más plano. O con un pincel plano, como gusten. Yo ya me acostumbré a trabajar con este porque de verdad a mí me dan mejor resultados. Pero el plano también funciona. Yo lo hago con este. ¿Ok? La cola artesanal. Primero. La capa. La capa de cola artesanal. Acuérdense que no toda la figura va a ser en la tapa. Ahí. Bien. Ahora. Pegamos la figurita. Una vez que ya está ahí. De nuevo. Una pincelada más de cola artesanal. Con mucho cuidado. Una sola pasada. Y dejamos secar. Porque si pasamos varias veces. Acuérdense que el bondo o cola artesanal es fuerte. Y tiende a despintar la imagen. Entonces eso no queremos. Ahí nada más. No se preocupen porque no va a quedar mancha de nada. Solamente una sola pasada y quedó. ¿Ok? Vamos a dejar secar. Bueno. Vamos a dejar secar por aquí la tapita. Y vamos a decorar en sí lo que es el cofre. El cuerpo del cofre. Yo tengo una técnica muy especial. A mí me encanta. Yo lo hago así. Con acuarelas. Con acuarelas. Miren. Adentro del cofre le he pegado un corazón de letras de cuaderno. De un libro. Perdón. De un libro viejito. Le he pegado letras. Puede ser una flor. Ya queda a gusto. Le he pegado dos corazones en uno. Para que le dé algo de relieve al fondo. Y ligeramente le salpicamos de acuarela de diferentes colores. Por dentro. Sin miedo nada más. Créanse las chicas. Y con un pedazo de papel toalla. Hacemos un bollito. Unimos las cuatro puntas. Así. 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 Y queda. Este bollito. Y con esto. Por dentro. Como que le damos toques para secarlo. Y miren como queda de color. Ok. Hay que resaltarle otro poquito de color. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Y de nuevo con esto. El papel toalla nos va a facilitar. El secado. Y sobre todo. Que la pintura de la acuarela. Se pegue. Dentro del cofre. Miren. Como quedó. Lo mismo lo vamos a hacer. Por fuera. Todo con acuarela. Unas cuantas gotitas de diferente color. De la mitad del cofre para abajo. Nada más. De la mitad del cofre para abajo. Lo dejamos secar y seguimos por el otro lado. Bueno. Y aquí terminamos. El último lado de la cara del cofre. Así. Con el papel toalla. Y quedó. Y quedó. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Un poquito más. Ah. Aquí. Así. Nada más así. Y quedó. Quedó decorado por dentro. Por fuera. Y ahora. Estas maripositas de cerámica. Las vamos a pegar. Una en cada lado. Aquí. Vamos a medir la tapa. Ahí. Y las vamos a pegar. Aquí. Una delante. Y otra detrás. Nada más. Ahí. Solo para darle. Medida. A la mariposa. A la altura. Para que no se vaya a tocar. Con la tapa del cofre. Acuérdense que la silicona. Tiene que estar bien. Bien caliente. Y en la parte de acá. Igual. La otra mariposa. Ok. En la parte de abajo. Aquí. Ahí. Estamos jugando con el dorado. Jaspeado de colores. Con el dorado. Ok. Vamos a dejar por aquí. Vamos secando. Mientras que seca vamos a terminar la tapa. Este pedazo de blonda. Vamos a decorar la tapa. Ok. Todo con medida. Era. Silicona desde acá. Ahí. Despacio. Acuérdense que esto está caliente. Así. Y lo pegamos. Aquí. La blonda no va a cubrir. Toda la superficie del cofre. Solo es un extremo. Nada más. Ok. Miren. Así. La parte de acá también. Y aquí. Para que sostenga la blonda. Si sobresale. Con cuidado. Con mucho cuidado. La cortamos. Nada más. Cortamos el sobrante. Despacito. Para no dañar el borde. Aquí hay que darle una gotita. Para que pegue. La blonda del otro extremo. Y quedó. Miren. Ya está decorada la tapa. Ahora. Vamos a terminar de decorar aquí. Vamos a conseguir esta aplicación de blonditas. Perdón. De. Es una cinta en forma de flores. Con. Jaspeado dorado. Que juega perfectamente. De. Con este cofre. Porque tiene tonalidad dorada. ¿No? Vamos a. Darle un punto. Un punto. Un punto. Para que pegue. Y centramos. Y pegamos. Esta aplicación de aquí dorado. Ya le pegué en una cintita. En. Una cintita de flor. Y lo vamos a poner aquí en la esquina. Para que también adorne. Ahí. Ahora bien. Estas aplicaciones doradas. Vamos a ponerlas. Aquí. Eh. Camarógrafa. No, no. Sorray, sorray. Acá hay. Acá es el resto. Pensé que lo había bordado por otro lado. Vamos a necesitar más de esto. Este aplicativo de verdad que a mí me sirve de mucho. Lo utilizo para muchas cosas. Este es el que uso. Entonces. Vamos a darle. Vamos a terminar de decorar la tapita. Y. Con eso terminamos. Aquí. Dejando uno. Aquí dejando uno. Y aquí dejando uno. En la parte de acá. Vamos a ponerle. Una. Una en cada. Esquina. No se preocupen si queda así. Porque esto. Lo vamos a cubrir. Con un jaspeadito dorado. Ok. En el borde. Así que aquí. En cada esquina de la tapa. Vamos a pegarle un aplicativo. Ok. En cada esquina de la tapa. Acuérdense. Aquí. A la altura de ese. Y a la altura de ese. También. Aquí. Ahí. Ahí. Aquí también. Es en todas. Todo el borde. De casi esquina. Del cofre. Para darle. El acabado. Y aquí. Y con esto terminamos. Ahí. Falta un jaspeadito dorado. Para terminar. De arreglar el cofre. Es que a veces. Como les repito. La. El bondo. O cola artesanal. Es muy fuerte. Parece que no fuera. Pero si lo es. Y tiende a despintarla. La imagen. Por eso es que les digo. Una sola pasada. Bien hecha. Y lo dejan ahí. No le estén pasando a cada rato. Porque van a despintar la imagen. Bueno chicas. Y ahora vamos a pegar las florcitas de tela. Aquí en la superficie del. De la tapita del cofre. Acuérdense. Y tengan presente de. Comprar. Este. Florcitas de tela. De acuerdo a la estampita. Que van a pegar ahí. Ok. Para que no desentone. Nada. Todo quede. Oca. Se me cayó la pistolita. Y aquí. La otra. Ahí. Ahí. Me quedo esta chiquitita. Y la voy a poner por aquí. Que es una monada de flor. Por ahí. Encimita. Ahí. Ahora. Vamos a ponerle estas hojitas. Por la parte de acá. O ahí. Ahí. Un poquito nada más. Y la ponemos ahí. Ahí está. Ahí está. La silicona. Ahí está. Y otra hojita por acá. Ahí. Y otra por acá. Por acá abajo de la flor. Ok. Ahí. Quedó. Saqué una florcita más por si acaso. Para ponerla aquí. Creo que va a quedar perfectamente. Ay. Jalió la silicona volando. Y la vamos a pegar ahí. Ok. Casi a la altura de. Miren como quedó. Está todavía con la silicona. Y les voy a enseñar un tic para que puedan pintar de dorado en todo el contorno. Con un hisopo. Vamos a pintar de dorado todo el contorno. Ok. Pintamos el hisopo de dorado. Lo descargamos. Y ligeramente le vamos a pasar. Ligeramente. Así. Ok. Vamos a sacar un poquito más. Descargamos. Acuérdense que hay que descargar. Ahí. Y pasamos ligeramente. Ahí. Así. Ahí. De nuevo. Descargamos ligeramente. Y le vamos a pasar por el borde aquí. Por aquí también. Y por la parte de acá. Todo el borde. Todo el borde. Ok. Si le hace falta un poquito más. Ahí. Ok. Ahora quería ponerle todo un detallito aquí en las mariposas. Acá hay uno. Acá hay otro. En la mariposita bien le pueden poner perlitas. O le pueden poner algún otro detalle que haga juego con el cofre. O sea, con el detalle que ustedes han escogido para combinar. Ponganle un detalle en cada mariposa. No va a desentonar. Al contrario. Va a adornar el cuerpo de la caja. Que acuérdense. El cuerpo de la caja no lleva tanto adorno. Solamente es el adorno con la acuarela. Y aquí está el cofre vintage para regalito, para venta o para su cómoda. Para que pongan un montón de cositas. Así que espero que les guste. Y vamos a la hora de reglas. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao. Chao.